Aloha, señoras, señores y demás seres de internet. Lo primero a aclararos que esto no es un vídeo de estos guays, de estos teórico puretas y tal, sino más es una, bueno, una pequeña reflexión, opinión, que me apetecía hacer porque... Bueno, por dos razones, ¿vale? Primera, porque últimamente lo está petando, bueno, lo está petando a mi nivel. Se está viendo en estos últimos días, se está viendo mucho un vídeo, ¿vale? Que es este, a ver si consigo no cagarla. ¿Vale? Este de aquí, de la mayoría de los soldados son imbéciles, psicología del patriotismo, ¿vale? Lo que quiero aclarar, ¿vale? Es que, bueno, varias cosillas. Lo que he estado viendo a lo largo de estos días es mucho comentario, bueno, a favor, ¿no? Y que creo que han entendido bastante bien mi opinión con respecto al tema. Y luego, bastante gente que me reprocha, bueno, ciertos aspectos del vídeo, ¿vale? Entonces, una mini aclaración de qué va el vídeo, ¿vale? Lo que explico son ciertos aspectos del ejército, de, bueno, del supuesto patriotismo, de la psicología, que existe a día de hoy detrás del patriotismo, como, bueno, que realmente no existe, o al menos no en la mayoría de la gente, que, bueno, que tienen un cierto tipo de personalidad un poco fácilmente influenciable, en el sentido de que pueden caer en ciertas soberbias y cierto, bueno, tener cierto... creerse un poco superiores a los demás con cierta facilidad. Y, bueno, vengo a explicar que eso, en gran parte, puede venir por cómo la cultura, ¿vale? ha ido incentivando o glorificando, bueno, pues en general a los guerreros, a los... a las guerras, así como a los grandes capitanes y, bueno, en fin, pues eso. Entonces, lo que vengo también a decir es que realmente la gente que forma parte del ejército ni siquiera es tampoco muy diferente a como somos la mayoría. Es decir, pongo este ejemplo, ¿no?, de que si realmente hubiera estatuas por ahí o en los libros de historia estuvieran registradas grandes actos de panaderos y de panadería, pues probablemente a los panaderos les pasaría exactamente lo mismo que lo que les pasan a día de hoy a muchos soldados, ¿no?, que se vienen muy arriba y que piden derechos que no son suyos e incluso sin haber hecho nada y, bueno, en fin. Veros el vídeo, si no lo habéis visto, para que entendáis un poco más lo que estoy diciendo. El caso es que en un momento dado del vídeo digo dos cosas las cuales se han criticado bastante últimamente, que son, lo primero, que la historia la escriben los vencedores y, segundo, mejor dicho, que la historia la cuentan los vencedores y, segundo, llamo, entre otras cosas, pues bueno, genocidas a personajes históricos como George Washington, Juana de Arco, Pizarro y creo que Marco Aurelio. ¿Vale? Entonces, lo primero, con respecto a lo de que la historia la escriben los vencedores. Esto es totalmente cierto y a la vez no. Quiero decir, los libros de historia los escriben historiadores y, normalmente, intentan ser bastante objetivos con la historia, ¿vale? El problema o lo que no se nos cuenta, o mejor dicho, por lo que ese tipo de historia no nos llega a nosotros es porque los libros de historia del colegio, del instituto, incluso muchos de estos de, bueno, divulgación y un poco más coloquiales, digamos que se saltan muchas partes de la historia. Partes que realmente no interesan o que no son fáciles acceder a ellas. Entonces, sí, efectivamente, la historia, aunque no la escriben los vencedores, sí que la cuentan probablemente los vencedores o los que tienen ciertos, o los que defienden ciertos intereses de los vencedores, ¿vale? Entonces, no me voy a poner a citar ningún ejemplo, ¿vale? O bueno, quizás sí, uno, porque se vea a lo que me refiero con esto. Tengo entendido, según he leído recientemente en un libro de historia, que, por ejemplo, ciertos movimientos comunistas, por ejemplo, que Stalin, ¿no? El padre del comunismo, el padre del movimiento de izquierdas, del socialismo, etcétera, etcétera, realmente su llegada a Rusia fue sufragada, pagada e incentivada por grandes capitalistas. Por grandes capitalistas, además estadounidenses, ¿vale? Entonces, este tipo de historias, este tipo de contenido, no te lo cuentan. No te cuentan que realmente el comunismo y esa figura de Stalin, tal y como está defendida... Stalin, joder, Lenin, ¿vale? Se me ha ido la olla por completo, ¿vale? Pues no te cuentan eso, que quizás, y que obviamente estos que te estoy hablando sabían perfectamente cuáles eran los intereses y el posicionamiento sociopolítico de este personaje, y les interesaba que este personaje llegara ahí. Y esto no te lo cuentan en ningún libro de historia. Y esto cambia mucho la percepción, al menos a mí me la cambió, te cambia mucho la percepción de, bueno, de ciertas cositas, ¿vale? Entonces, sí, sí, la historia la cuentan los vencedores, ¿vale? Y si realmente te quieres dar cuenta en profundidad de la historia, tienes que leer mucho y estudiar mucho, introducirte mucho en libros muy concretos de sitios muy concretos y momentos muy concretos para darte cuenta de que la historia no es tan simple como nos la vienen contando. Entonces, segundo punto, ¿vale? Cuando llamo genocidas a, bueno, por ejemplo, a George Washington. Bueno, quizás este es el punto más polémico y el que realmente quería aclarar, y es que, a ver, para mí el ejército, ¿vale?, es el principal signo o el signo más claro de el fracaso de la humanidad. Es decir, no creo que haya ningún signo, ningún símbolo, ningún estamento, ni ninguna institución que represente más el fracaso como especie, ¿vale?, como el ejército. Creo que refleja lo, bueno, es como el símbolo, es eso, es el símbolo más cercano que tenemos y más, sí, más realista que tenemos a día de hoy, de que realmente no nos diferenciamos en casi nada de los gorilas, de los chimpancés, que resuelven las cosas a hostias, ¿vale? Esto habría que matizarlo muchísimo, mucho, pero a grandes rasgos viene a ser eso. Es decir, a día de hoy, así como a lo largo de la historia, ha existido el ejército porque los problemas no los hemos sabido resolver con eso que supuestamente nos hace diferentes de los animales, ¿vale? Y esto me parece que es incuestionable, o sea, no creo que, bueno, habrá gente fanática que diga que no, pero esto es así, o sea, no me voy a andar con lindezas. Ahora bien, ¿vale?, y esto es lo que realmente me parece importante. Que esto sea así no significa que el ejército no sea necesario, ¿vale? Me explico. Este tipo de pensamiento más humanista, más enfocado en el raciocinio, en la negociación y en intentar llegar a acuerdos y entender que la vida del ser humano vale más que cualquier otra cosa, esto lo piensa mucha gente, pero no todo el mundo, ¿bien? Entonces, como no lo piensa todo el mundo, ni en todos los sitios, hacer como que esa gente no existe es como, bueno, pues como llover y decir que no está lloviendo. Vas a salir y te vas a empapar. Entonces, realmente, el ejército, por desgracia, tiene que existir. Podríamos entrar al dilema de ¿y cómo coño se quita? ¿y por qué esa gente tiene ese pensamiento? ¿y realmente qué país no piensa igual? Bueno, no lo sé, no vamos a entrar ahí, pero a día de hoy es una utopía, algo idílico, el pensar que el ejército no tiene una función o que no debería existir. Al menos en países occidentales y tan desarrollados y tal, y bueno, en cualquier país, ¿vale? O sea, es estúpido, porque siempre va a haber gente que piense en contra. Siempre va a haber gente, no lo sé, pero a día de hoy existe muchísima gente que piensa que tiene más derechos que tú, simplemente por su color de piel, porque es más grande que tú, porque a lo mejor tienes un recurso que él quiere o necesita, y punto, y ya está. Y lo quiere, y o me lo das, o te reviento. Y no hay negociación, y a lo mejor tú te vas a morir de hambre, si ellos te lo quitan, y ya está. Entonces, si no existe esa primera barrera que de alguna manera haga pensarse dos veces a esa persona, o personas, o grupos, o entidades, el si merece o no la pena entrar aquí, pues probablemente las cosas serían de otra manera, ¿vale? Probablemente no estaríamos viviendo como vivimos, o quizás sí, no lo sé, no lo sé. Pero en principio entiendo esto, ¿vale? Entiendo cuál es la función del ejército. Y precisamente por esto, ¿vale? Valoro tantísimo las personas que, aun pensando como yo, están dentro del ejército. Ese sí que es un verdadero patriotismo, ¿vale? Que es el que yo vengo a defender en el vídeo este. Y ya no eso, sino que además tiene aún más mérito, porque a día de hoy este tipo de conciencia, el humanista, ¿no? Y bueno, ya no humanista, sino idealista, ¿no? Acerca de, bueno, cómo es el mundo, o cómo le gustaría a la gente que fuese, que se cree que es la verdad, ¿vale? Aborrece el ejército y lo critica sin, bueno, sin tener en cuenta estas mierdas, que son realmente, pues, importantes, que son lo que justifica que estén ahí. Es decir, esa gente que está ahí dentro, sabiendo, pensando como pienso yo, de esta manera, humanista, ¿vale? Sabiendo que encima hay mucha gente idealista que piensa que son basura, o que sobran, o que lo que sea, ¿no? Es decir, que nunca se lo van a agradecer, aún así hay gente que va allí y hace esta función. Una función infinitamente más necesaria, por desgracia, que muchas otras de las que tenemos a nuestro alrededor. ¿Vale? Y vale que, bueno, pues la movida es que ellos le dan un arma y que tienen mucha responsabilidad. Por eso quizás, quizás habría que ver a quién se le da esta responsabilidad. Pero también es cierto que cada vez miramos más por nuestro culo, cada vez somos más egoístas y cada vez damos más valor a nuestra vida. Y entonces tiene hasta cierto punto sentido que el ejército, pues, tenga que bajar sus calificaciones, que tenga que bajar ciertos requisitos para que, bueno, más gente tenga acceso. Es una mierda, pero es lo que es. O sea, no se puede vivir con utopías e idealismos, por desgracia, ¿vale? Y con respecto a los genocidas, en esta misma línea, es lo que les pasaba a ellos. Es decir, yo qué sé, George Washington, ¿no? Y la guerra de la independencia y su tierra del pueblo. ¿Murieron miles de personas por sus órdenes? Sí o no. Sí. ¿Es un genocida? Sí o no. Sí. Consiguió muchas cosas y gracias a él se empezaron a expandir otro tipo de mentalidad, el liberalismo, etc. ¿Se consiguieron cosas? Sí. ¿Significa que se va todo lo que ha hecho a la mierda, todo lo que consiguió ese hombre, se va a la mierda por llamar a esos actos o llamar a esas guerras genocidios? No. Pero sí que reetiquetar esos actos con el nombre que creo que merecen la pena, es decir, dejar de llamar la gran batalla de Waterloo y decir, no, el genocidio de Waterloo, ¿vale? Creo que eso puede ayudarnos a cambiar un poco la perspectiva que se tiene sobre la guerra. Creo que lo que no tiene sentido, o sea, si a día de hoy es necesario el ejército, ¿vale? Un mal necesario, no te cuento antes. No te cuento en ese momento de la historia en el que negociar por una barra de pan podía terminar en un hachazo en el cuello. ¿Vale? O sea, como todo en su contexto, tiene muchísimo sentido, probablemente mucho más del que nos pensamos nosotros, que hicieran lo que hiciesen. Pero eso no quita que fuese un genocidio. Eso no quita que fuera un reflejo del fracaso como seres superiores intelectualmente hablando. Por eso me parece tan importante llamar a esos actos, que no a esas personas, o quizás a esas personas también, pero a esas personas genocidas, sin quitarles el valor de todo lo que consiguieron alrededor. A lo mejor suena un poco contraintuitivo, a lo mejor suena un poco sin sentido, pero a mí en mi cabeza me suena bien. Es decir, no es tanto eso, dejar de... Es decir, creo que realmente para poder decir lo que estoy diciendo, creo que hay que entender la historia en su contexto. Y hay que entender las cosas que consiguieron esas personas, hay que entender lo que les forzó a conseguirlo de esa manera, y también me parece un ejercicio muy bueno el pensar cómo se podrían haber hecho de otra manera. Obviamente es muy ventajista, ¿vale? Pero este ejercicio habría que hacerlo con toda la información. Es decir, qué intereses había por un lado, qué intereses había por el otro, quién se beneficiaba si ganaba uno, quién se beneficiaba, qué sacaban, qué se defendía, qué no... ¿Sabes? Porque luego normalmente eso siempre nos cuentan, ¿no? El bando vencedor como que parece que tiene mejores... Como razones más loables y por eso ganó. Y bueno, ¿sabes? Como todo, como todo en la vida, si hubiera ganado Hitler, ¿qué te crees? ¿Qué aparecería en los libros de historia? No, no. Porque sí, porque los hijos de la gran puta de los judíos, fíjate lo que nos estaban haciendo. Había que matarlos a todos. Es que es de perogruyo y todo el mundo diría, Ah, pues claro, claro, era lo más normal. Igual que se dice en Estados Unidos, pues del bando perdedor, igual que se dice aquí de los árabes cuando nos conquistaron, igual, o sea, quiero decir que claro que al final los actos terminan justificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Pero quizás si en vez de justificarlos tanto, que bueno, se intentara reinterpretar también el enfoque del otro bando, se viera un poco también cuáles eran los reales intereses, qué más cosas influyeron en esas batallas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? A la hora de contarnos la historia, me parecen más importantes probablemente que de quién ganó o perdió una batalla. Porque así van las cosas como van, ¿sabes? Que bueno, que interpretaba, Ah, no, pues ganó, pues justa y merecidamente. O no. O no, ¿sabes? En fin. Entonces, al final lo que creo de todo esto es que es importante reetiquetar ciertos actos bélicos de la historia con nombres un poco más dolorosos, ¿vale? Con nombres que, bueno, con esa connotación tan dura que tienen palabras como genocidio, asesino, ¿vale? Porque son lo que son. Porque matar es matar. Matar es matar. Por mucho que matar una vida haya salvado a mil, sigue siendo matar. Y no estoy diciendo que no hubiera que hacerlo y no estoy diciendo que a día de hoy no haya que hacerlo. Estoy diciendo que hay que apelar siempre. Es decir, no estoy diciendo que impongamos la utopía. Es decir, estoy diciendo que la utopía tiene que estar en el horizonte siempre visible. Tenemos que entender que eso no es una opción. ¿Que lo ha tenido que ser? Claro que sí. Y que probablemente a día de hoy también lo es. Entonces, también es cierto. Pero o se contempla realmente la barbarie que significa tomar esa opción y se tiene siempre como objetivo en el horizonte el hecho de no tener eso como una opción, o creo que realmente no vamos a avanzar en la vida. O sea, no... Es decir, a día de hoy sigue habiendo película. La película más taquillera de la puta historia, tío, es una en la que le cortan la cabeza al malo porque hizo el mal. Que es la de Thanos y Avengers. Y ya está. Y ya está. Y como mató a muchas personas, pues es el malo. Y está bien. Está bien. No solo está bien combatir el mal con violencia, sino que además está bien la venganza. Está muy bien. Eso es lo que dignifica esa película. Ojo que de puta madre, ¿eh? Que cada uno diga lo que le salga de los huevos en las películas. Pero luego, que no nos sorprenda el hecho de que aún a día de hoy la gente siga pensando que una de las primeras opciones para conseguir algo es la violencia. Luego vemos las películas, o sea, vemos la tele, los telediarios, tal. No, Black Lives Matter. Ah, roto no sé cuántos escaparates, tirando no sé cuántas estatuas, pegando a no sé cuánta gente, policía, no sé qué. No, en la independencia aquí en Cataluña. Ala, a hostias todo el día. Cualquier movimiento. Todo el rato la violencia es una opción. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos tan inteligentes, tan civilizados, tan pacíficos, ¿no? ¿Cómo es posible que a nadie se le ocurra que esto es una ida de olla que te cagas? O sea, ¿por qué a nadie, nadie de todas esas personas, que son cientos de miles, de millones de personas, qué pasa, que nadie tiene cierta conciencia de que a lo mejor la están liando parda? No, probablemente no. O sí, pero, de nuevo, piensan que está justificado. Y en vez de contemplar otras opciones como primeras opciones y esa como última y extrema, pues esa está entre las primeras porque así nos lo está diciendo nuestra cultura, porque así se dignifica la violencia. Ya no solamente por tener estatuas de ese, bueno, haciendo ovación a esos momentos, que me da igual que es historia y que no digo que haya que quitarlas, ojo, ¿eh? A ver si ahora va a venir aquí gente que no está diciendo que quita... No, 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 no. La historia es historia y el querer borrarla me parece de subnormales, ¿vale? El querer decir al revés. Me parece que borrar la historia y quitar ese tipo de hechos solo nos pueden hacer cometer los errores que ya se cometieron en el pasado. Pues están ahí, pues están ahí. Y es un recuerdo que si se interpretara y si hubiera la suficiente información de cada ciudadano de qué es lo que pasó en ese momento y por qué se levantó esa estatua y qué representa esa estatua, seguramente no pasaría lo que pasa hoy. Pero como se recuerda una parte aislada de ese hecho, pues así pasa lo que pasa. Creo, ¿eh? Esto, esto ya digo, que esto es una paja mental que te cagas, ¿vale? Esto es simplemente, bueno... Un... Perdón, me doy la cabeza. Esto es simplemente, pues eso, una aclaración que quería... que me parecía urgente antes de que este vídeo se haga viral y que se me echen encima porque... porque... porque es verdad, es polémico. Eso que estoy diciendo ahí yo lo sabía, que era... que era polémico. Y es cierto que hay que... se podría matizar, ¿vale? El por qué estoy llamando a esos personajes como... por qué los estoy describiendo como los estoy haciendo. Pero ya digo, no... ni mucho menos quiero quitar valor al resto de actos que consiguieron ni por qué lo... ni qué consiguieron gracias a eso, ¿vale? Lo que digo, y repito, es reetiquetar ciertos actos de esas vidas con nombres más llamativos y más contundentes para, de alguna manera, que cada vez nos cale más que el concepto de guerra, violencia y ejército no deberían existir. Así, por resumidas cuentas, ¿vale? Y por supuesto que... no soy ningún experto en historia, ¿vale? Y seguramente haya cualquiera que me puede dar sopa con ondas y que cualquier cosa de las que acabo de decir me puede decir, eres tonto. Puede ser, puede ser, puede ser. No lo sé. Si eso es así, pues tampoco estaría de más, ¿no? Que con cierto civismo y a poder ser sin... sin tampoco hacer mucha sangre, ¿vale? Pues que me lo explique, que me recomienda algún libro, ¿no? En el que, pues en el que, bueno, que me dé a entender por qué me estoy equivocando o algo de eso, no me importaría para nada, ¿eh? Si hay... O sea, de verdad, no me importa para nada que me contradigan, que me corrijan y a las pruebas me remito. O sea, si de verdad creo que hay que cambiar algo de lo que he ido diciendo en vídeos míos, lo voy a decir y al igual que cada vez voy subiendo vídeos, intento sacar un vídeo extendiendo un poco más lo que voy contando y, bueno, matizando un poco ciertas cosas y tal, lo voy a seguir haciendo. Me parece imprescindible. A la hora de contar una idea, pues no quedarse en el vídeo este clickbait, ¿no? De 15 o 10 minutos o 20, los que sean, ¿no? Y, bueno, intentar desarrollar un poco más ciertos temas, ¿vale? Ciertos matices. Es que al final ese es el problema de todo, ¿sabes? Que es que normalmente interpretamos las cosas en base a pequeñas notas a pie de página, como quien dice, y la vida es una enciclopedia de 3.000 tomos, ¿vale? Y nos creemos que, bueno, que a partir de esas notas de pie de página sabemos algo y realmente no tenemos ni puta idea de nada. Pero ni puta idea de nada. Y esa es la movida. Que encima nos creemos que sí y somos ultra vehementes defendiendo lo que defendemos. Y yo, pues bueno, pues a veces lo soy y creo que a veces es importante serlo, pero os juro que estoy totalmente de acuerdo en que mañana me venga alguien de una manera un poco, pues eso, dócil y, o sea, de una manera un poco crítica pero constructiva y me diga, no, mira, tío, esto yo creo que es así, creo que te estás columpiando, creo que deberías verlo de esta manera, yo te propongo otra tal, no sé qué, pues un debate como toda la vida, ¿sabes? Algo, en fin, que estoy abierto a cambiar de opinión. Al revés, creo que es lo que, creo que debo hacerlo. Y es más, el vídeo que estoy haciendo ahora mismo, tema de la educación que ya queda menos, ¿vale? Aquí está, eh, aquí, otro guión, ¿vale? Ya enseñé, en fin, no me quiero enrollar más, ¿vale? Que eso, que quería contaros eso, que tengo muchas ganas de sacar el vídeo siguiente, me parece interesantísimo y que nos vemos pronto. Chao, pescado.